Hoy vamos a hacer una receta de galletas de avena y manzana. En este caso, esta receta es importante destacar que tiene la fruta, la manzana rallada, que nos aporta fibra y vitaminas, y es otra forma de consumir la fruta, una galletita en este caso. Y el otro elemento importante es la avena, que forma parte de los cereales que siempre queremos incluir en un desayuno saludable. Gracias por ver el video. Para la receta de galletas con avena y manzana, los ingredientes son 2 huevos, 100 mililitros de aceite, 2 cucharadas de esencia de vainilla, 1 cucharada de ralladura de limón, 150 gramos de azúcar, 150 gramos de harina, 150 gramos de avena, 300 gramos de manzana rallada, 10 gramos de polvo de hornear y media cucharadita de sal. Lo primero que vamos a hacer es colocar los huevos en un recipiente, que sea el más grande que vamos a utilizar, porque ahí vamos a terminar la receta. Ahora vamos a añadir el aceite, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Integramos bien los ingredientes, queden perfectamente integrados y vamos a colocar harina de trigo, cernida, le colocamos el azúcar, la avena y el polvo de hornear. Que queden perfectamente integrados, todos los ingredientes secos. Vamos a colocar la sal y por último colocamos la manzana. La manzana se oxida rápidamente, así que lo ideal es tenerla rallada casi que en el momento. Cuando estamos en este punto, ahí sí, vamos a integrar una preparación a la otra. Y ahí empezamos a integrar con movimientos circulares del borde hacia el centro. Siempre con estos movimientos. Cuando se integra totalmente la preparación, ahí vamos con el siguiente. Hay que siempre tratar de variar y buscar variantes a las preparaciones para que a los niños les guste. Una galleta de avena en la mañana viene muy bien. La textura es esta. Vamos a utilizar dos cucharas y una asadera ligeramente enmantecada o aceitada. Nos vamos a ayudar con las cucharas y simplemente lo que vamos a hacer es ir incorporando un poquitito. Acá tenemos las galletas y las llevamos a un horno a 180 grados durante 15 minutos. Una vez que pasaron los 15 minutos a 180 grados, vamos a retirar las galletas. El color que debemos obtener es este. Es dorado, no nos tiene que quedar crocante, sino que tiene que tener una esponjosidad en el centro. Huevos, aceite, esencia de vainilla, ralladura de limón, azúcar, harina de trigo, avena, manzana rallada, polvo de hornear y sal.